La lluvia y el viento De grandes hermanos Corriendo furiosos Corriendo terraplén Y en un banco oscuro Mocado y mugriento Él se acomodaba Su uniforme gris El viejo Matías Duerme en cualquier parte Un fantasma grande de todo Le toca la piel Pero cuando llueve Sus despojos buscan La estación de chapas De paso del rey Es cuco de niños Y derrotan niños Su figura triste Cruzando el andén Cruzando el andén Porque nadie ha visto Sus ojos cansados La cruz del olvido Temblando en sus pies A veces murmuran Cosas incoherentes Hablan de la guerra Hablan de la guerra Y limita el cañón Y otras veces Y otras veces Ponen en sus ojos Su humillo Y a que en sus brazos Su bolso marrón Cuando llegan tres Reflexes 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 Y después Se queda Y después Se queda Mirando Las vías vacías La luz que se pierde Del tren Que pasó Y después Se aleja Murmurando Cosas El viejo Matías Oh Matias Jesús Orgeló ¿Vas El Padre Padre El 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 El